En casas muy grandes, de personas, de grandes recursos, pero este tipo de edificios se dio también en toda la ciudad de México. Donde más se dio en México es en la zona de Polanco y las Lomas de Chapultepec, pero se dio en toda la ciudad y también se dio en todo el país. La que sigue, por favor. Esta es la iglesia de Santa Teresita, también de esa época, en las Lomas de Chapultepec. La que sigue. Esta es una casa en San Luis Potosí. Tal vez no hubiera tantos canteros en la zona o no tenían dinero para contratar a tantos canteros, pero es el mismo espíritu y este tipo de casas hay por todos lados. La que sigue, por favor. Y esta es una capilla en Jalapa, Veracruz. La que sigue. Y obviamente, dentro de este nacionalismo y este deseo de recuperar el nacionalismo, pues tampoco se queda atrás el neoprehispánico. Hay una búsqueda nuevamente dentro de los valores del prehispánico. Menos, se dan menos, tiene menos éxito que el colonial, pero existen. Por ejemplo, curiosamente, de 1922 hay esto que se llama el capitel mexicano, con un águila y con esto. Que es el faldillín de serpientes del acuatlicue, en medio de unos quetzalcóatl, aquí unas serpientes emplumadas en las esquinas, en fin. Ya es esta tendencia, aún ya dentro de una cierta modernidad, de recuperar el pasado prehispánico. La que sigue, el principal promotor de este tipo de arquitectura fue Manuel Amabilis, arquitecto de origen yucateco, que construyó en Yucatán las primeras obras neomayas, desde 1919, el Hospital Rendón Peniche, en Mérida. Y esto que es el pabellón de México en la Feria Iberoamericana de Sevilla de 1926, que México donó a Sevilla y se convirtió en maternidad. Por eso aquí, donde originalmente decía México, después se le puso maternidad y fue maternidad. Pero es un edificio muy curioso, bueno, con todas las reminiscencias de la arquitectura punk. Aquí llegan a ver las famosas serpientes, tipo las serpientes de Chichén Itzá, ¿sí las ven? Están aquí, el escudo mexicano, dos chacmoles, uno aquí, uno del otro lado, en fin. En la actualidad es un edificio que está, como ven, muy abandonado, pero todavía existe. En Sevilla, la que sigue, por favor. Amabilis. Amabilis, como amable, amabilis. ¿Alguien me dijo algo? Todavía está en Sevilla, sí, todavía está en Sevilla, existe allá. Y de este mismo arquitecto, ya unos años más tarde, tal vez más depurado, del propio Amabilis, el Parque Las Américas en Mérida, esto que es una pérgola y un teatro al aire libre, con todas estas decoraciones neomayas. Pero en Yucatán, sobre todo en Mérida, hay bastantes ejemplos de él y de otros arquitectos, como el arquitecto Bassini, en fin, hay más obras. No traje más, porque no nos podemos extender y porque también este movimiento neoprehispánico tuvo mucho menos existo. Ustedes lo verán aquí alrededor, probablemente aquí haya casas de este neocolonial californiano y prácticamente no haya neoprehispánica. Yo he visto una casa y debí de haber traído la foto en Zacatecas, pero es difícil, no es muy fácil de encontrar. El último ejemplo, por favor, la que sigue, dentro de este estilo neoprehispánico es La Casa, el nuevo estudio que se hace. Diego Rivera, asesorado por Juan Ogorman, el Anahuacali, en la Ciudad de México, con este aspecto así un poco como de arquitectura prehispánica, los falsos arcos mayas, piramidal en la parte de arriba, en fin, una cosa curiosa, realizada más o menos en 1947-48. Con esto prácticamente ya se concluye de los dos sitios alrededor de los años 50 estas búsquedas. Es una arquitectura que se da, que se da en paralelo a los estilos internacionales de una serie de personas que buscan, que les preocupa mucho el nacionalismo, lo encuentran algunos por el camino del decó, algunos por el camino del neocolonial y los menos por el camino del neoprehispánico. Sin embargo, la que sigue... ¿Quién es el arquitecto consultor de esta casa? No, escuché. ¿El arquitecto consultor de esta...? Juan Ogorman, el mismo que había hecho el otro estudio de Diego Rivera, lo ayuda aquí. En realidad aquí los planos, parece ser que los planos todos son de Diego Rivera, Diego Rivera se inventa eso, pero él no sabía construir y el que le hace los cálculos y eso es Juan Ogorman, pero el diseño y las formas, todo, es de Diego Rivera. Bueno, en realidad lo que realmente sucede en México, pero no quise dejar de mencionar estas otras cosas porque están y son importantes, es el estilo internacional. Entramos de lleno en los años 50 al estilo internacional. Pasó la Segunda Guerra Mundial, no nos fue tan mal, prácticamente nos tuvimos dañados, antes al contrario, los demás países estaban con graves problemas de guerra o de producción de materiales bélicos y México comienza a incrementar su industria porque tiene muchos clientes. Sentimos que hemos entrado a la modernidad una vez más, siempre sentimos, a la hora de la hora no llegamos, pero siempre sentimos que entramos a la modernidad y teníamos que demostrarlo físicamente y ser como eran, queríamos ya casi ser, del primer mundo. Entonces, obviamente, las obras de arquitectura, tanto públicas del gobierno como privadas, de edificios, de casas, de oficinas, de fábricas, tratan de buscar y de demostrar esa modernidad. Esa modernidad, obviamente, inspirada en esto, esto es Nueva York y es probablemente el edificio así más conocido como el típico de la arquitectura internacional, es el edificio de Miss Van der Rohe y Philip Johnson para las Seagrams, la compañía esta de bodkats y jeans y cosas así. Es el típico edificio, lo que me decía alguien de ustedes, que allá eran muy grandes y aquí eran chaparritos. Es el típico edificio, es lo que se llama el prisma de cristal, es el paralelepípedo perfecto, allá muy alto y aquí nunca tan alto porque no teníamos los medios ni tampoco necesitábamos hacerlo tan alto. La que sigue, por favor. En México, el principal arquitecto dentro de este estilo es Augusto Álvarez, quien en el principio de su carrera hace toda una serie de edificios habitacionales con Juan Sordo, a quien veremos posteriormente, estos en la colonia Cuauhtémoc, la que sigue, por favor. Este es otro de esos edificios y la que sigue, por favor, ya de lleno dentro del estilo internacional, nuestra famosa torre latinoamericana, que obviamente está inspirado en los altos edificios de Nueva York, pero claro, por mucho que sea, fue durante mucho tiempo el edificio más alto de la mitad de México, de la Ciudad de México, tenía la mitad de pisos que cualquier edificio de este tipo en Nueva York. También hay que reconocer que la Ciudad de México tiene un subsuelo muy difícil, ya lo estuvimos viendo la semana pasada, y por otro lado, pues tenemos bastante terreno, si es bueno irse en altura, tampoco necesitamos como Manhattan, que es una isla, ya no tiene para dónde crecer, irnos para arriba. La que sigue, por favor. Me está una pregunta, a ver, ¿qué nos podría hacer el fin? Augusto H. Alvarez. Ah, Augusto H. Alvarez. Sí, a ver, ahora aquí. Hace unos meses estuvimos en la Ciudad de México y vimos cómo están llevando a cabo los trabajos de nivelación para deshacerla. ¿La catedral? ¿Qué habrá acontecido? Bueno, es un problema muy grave el de la catedral, pero los trabajos de nivelación de la catedral están planeados para que duren 10 años. Entonces, no ha acontecido más que 5 centímetros o 4 centímetros de nivelación. Hay que nivelar 4 metros. La que sigue, por favor. Ay, no, es que creo que, a ver, una para atrás. Creo que ya habíamos pasado, ¿verdad? Este, bueno. Este es también de Augusto H. Alvarez, estamos viendo obras de él. Es el edificio del Banco de Cédulas Hipotecarias, el Paseo de la Reforma. Y es muy importante señalarlo, es el primer edificio que tiene una cortina de cristal. Y ustedes me van a decir, ¿qué es eso? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, antes la diferencia es que había edificios que tenían cristal de piso a techo, pero el cristal se apoyaba en el piso y en el techo. Aquí, la fachada, y esta es una novedad que se da en el resto del mundo y también se da en México, está separada. Por eso se llama cortina de cristal, está como una cortina, está separada. Se apoya en sí misma, se puede recargar tal vez en la fachada, pero no así, sino nada más del lado. Lo vemos muy claramente, la fachada no tiene nada que ver con los pisos que están aquí adentro. No está recargado en el piso, está enfriendo. Esto es todo un cálculo muy importante porque sostener cristal sobre cristal es un cálculo muy importante. La manguetería, o sea, toda la parte metálica también es muy importante porque es lo que está sosteniendo y hace que no se vaya a caer. Y en este caso, y es lo que le tenemos que reconocer a Augusto Álvarez, porque mucha gente dice, pero Augusto ni chiste tiene, pues si está copiando en chiquito lo que están haciendo allá. No, Augusto Álvarez es un agente que le pareció que ese era el camino que debiéramos de seguir, que además era lo que le pedían que hiciera para que fuéramos modernos, pero lo hizo con un gran conocimiento. En este caso, los perfiles, la fachada está calculada por Augusto Álvarez, los perfiles los diseñó Augusto Álvarez y se hicieron en México, no se trajeron del extranjero como antes se traía todo del extranjero. Y a partir de entonces se pueden hacer cortinas de cristal en México porque ya hay perfiles que se hacen en México que diseñó Augusto Álvarez para este edificio y se usan para otros edificios. Esa es la gran importancia de Augusto Álvarez, que ya hemos desvalorizado de cierta manera recientemente porque decimos, no, pues si está copiando lo que hacen los otros. Sí hace lo que sí hacen en otros lugares, pero lo hace con una técnica propia y una búsqueda propia. ¿No tuvo problemas los temblores? No, no, este ya pasó varios temblores, este y la torre latinoamericana. Alguna vez por ahí se ha cuarteado algún cristal, pero nada, nada excepcional. Esta es la importancia. Además, Augusto Álvarez se ha preocupado en diseñar, por ejemplo, diseñó un plafón especial que es el plafón Acorn, no sé por qué se llama así, pero que ahora se usa en muchos lugares del mundo. Esto es una luz y al mismo tiempo es una salida de aire acondicionado. Él lo diseñó, la que sigue, para este edificio de la IBM que diseñó en México, que no es todo de cristal porque la IBM pide que el 30% de la fachada de sus edificios sea sólida, ese es un requerimiento de IBM, y él diseñó este plafón con estas luces y entrada de aire acondicionado y es tan estupendo que no solo se hace en México, ahora se hace en todo el mundo. Esa es la importancia de Augusto Álvarez en edificios que si los vemos, pues nos pueden parecer muy fáciles y muy sencillos, sí son muy fáciles y muy sencillos y se copian, pero si se tratan de diseñar de todo a todo y de producir con productos mexicanos, entonces ahí es donde radica su importancia. La que sigue, por favor. Otros edificios, este es el edificio de seguros interamericana de Augusto Álvarez, donde comienza a tratar de integrar más concreto en sus obras, la que sigue, sin embargo, la que sigue. ¿De escultura maestra que está ahí? No sé de quién es. ¿Alguien me pregunta? El edificio de seguros la interamericana. Y esto es el Centro Operativo Bancomer, que realiza, y a partir de aquí realiza algunas otras obras más, con Juan Sordo, quien fuera su socio en las primeras obras que ellos tuvieron. Este es también un edificio, como ven, con una especie de cortina de cristal, el edificio como una especie de capelo, aunque el edificio no sea muy alto, también dentro de este estilo. La que sigue, por favor. Y dentro de edificios más contemporáneos de este arquitecto, igual la cortina de cristal, pero ya utilizando algo que es más novedoso, más de moda, el famoso cristal espejo. Este par de edificios, que son los edificios de Hewlett Packard, de esta compañía transnacional, también en la Ciudad de México. Y la que sigue, por favor. El edificio de transportación marítima mexicana en la Ciudad de México. La que sigue. De quien fuera socio de Augusto Álvarez en un principio y al final, Juan Sordo, este que es también el típico edificio de la arquitectura internacional de los años 50's, esto se parece mucho al que yo les enseñé del SIGRAMS, es el edificio de Seguros Anáhuac, en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México. La que sigue. Otro edificio, este es en Paseo de la Reforma y Lieja, también del arquitecto Juan Sordo. Y bueno, llegó un momento en que sí podemos decir, pues es lo mismo, ¿verdad? El mismo edificio cuadradito, le cambian de color a las plaquitas, en fin, es lo mismo, sí. Pero esto era lo que la arquitectura internacional proponía y lo que queríamos ser. Y lo que unificó, para bien o para mal, y en mucho para mal, a las ciudades de todo el mundo. Porque, obviamente, aquí no había cuidado de los asoleamientos, y de este lado da el sol toda la tarde, está igual que del lado donde no da el sol nunca. Todos estos problemas, en países como el nuestro, se agudizan por los costos de los aires acondicionados y los costos de funcionamiento de los aires acondicionados. Y que fue, en el fondo, lo que terminó, veremos todavía muchos ejemplos más de arquitectura internacional, pero que fue lo que nos hizo terminar con la arquitectura internacional. La incomodidad, en parte, de vivir en estos edificios y el cansancio de su repetición. La que sigue, por favor. También de Juan Sordo, en este caso asociado, curiosamente, con José Villagrán, el Hotel María Isabel en México, como parte de toda una serie de edificios para hoteles que hizo Juan Sordo en todos lados, en muchísimos lados. Por ejemplo, la que sigue, el Hotel María Isabel, en frente del Ángel en la Ciudad de México, el Hotel Presidente Chapultepec, creo que ahora es intercontinental, continental Chapultepec, pero en fin, ese mismo tipo de hoteles, la que sigue. El Hotel Villamagna, en Madrid, hizo también el Presidente en Acapulco, en Presidente en Cozumel, hizo muchísimos hoteles. La que sigue. Y también destaca a Juan Sordo por ser aquel que hizo los primeros centros comerciales en México. Hizo el Centro Comercial de Avenida Universidad, Plaza Satélite y esto que es Perisur. La que sigue. Dentro también de este camino de la arquitectura internacional hay muchos arquitectos importantes de los cincuentas o de alrededor de esa época que realizan edificios, más o menos originales, más o menos buenos, más o menos repetitivos. Aquí traigo ejemplos de los que a mi juicio son más destacados o más interesantes. De Héctor Mestre, el edificio de Seguros Comermex, la que sigue. De el arquitecto Francisco Artigas, una serie de casas en el Pedregal de San Ángel donde se integra a la Roca del Pedregal. Lo vemos aquí en la reja y lo vemos también en la parte inferior de la casa. La que sigue. Esta es una casa del propio arquitecto Artigas en San Ángel donde el enorme jardín le permite poner ventanales de piso a techo. En esta casa, en el momento que uno entra al jardín, ve exactamente todo lo que está sucediendo en la sala, en el comedor, en la cocina y en la recámara. La que sigue, por favor. Son los excesos de la arquitectura internacional ante los cuales los mexicanos que somos tan privados acabamos por rebelarnos. Esto que es de los arquitectos Torres y Velázquez que tienen también toda una tradición dentro de la arquitectura internacional en esa época. Esto es el pasaje de Cacarandas en la Ciudad de México donde todo era de cristal y los nombres de las tiendas se ponían al interior o los anuncios de las tiendas. Era así como la limpieza absoluta del cristal, la preeminencia absoluta del cristal. Y esto, claro, viene aparejado con la tecnología del cristal. Antes no había cristales de este tamaño ni que aguantaran así. La que sigue, por favor. Del arquitecto Ricardo de Robina, el edificio de Cremi en la Ciudad de México, ligeramente curvo, pero también dentro de esta tendencia de arquitectura internacional. Y Ricardo de Robina hizo varios edificios de buena factura dentro de este estilo. La que sigue. Aquí los estamos viendo rápido. Es un poco para que vean ustedes la secuencia dentro de este sentido de la arquitectura internacional. Esto es de Reinaldo Pérez Rayón a la cabeza de todo un gran equipo. Son todos los edificios del Instituto Politécnico Nacional en Zacatenco. Son edificios de aulas. Todos iguales, todos idénticos. Era el espíritu del estilo internacional. La que sigue. Con unas ciertas variaciones, la arquitectura industrial también entra dentro de esta arquitectura internacional y podemos destacar dentro de ella al arquitecto Ricardo Padilla de Monterrey y obviamente Monterrey, Ciudad Industrial, como un excelente arquitecto de arquitectura industrial. ¿Esto qué pende? Ricardo Padilla. Esto es Nylon de México. Nylon de México. La que sigue, por favor. ¿Qué pende? Y un arquitecto destacado, destacado por otros motivos, pero que también se inicia dentro de la arquitectura internacional, que es Pedro Ramírez Vázquez. Esto es la Secretaría del Trabajo, la que sigue. La Secretaría de Relaciones Exteriores, junto a Tlatelolco, de Mario Pani, la que sigue. Y lo más importante de Pedro Ramírez Vázquez, su arquitectura de museos, con la cual ha alcanzado fama internacional. El primero de estos museos, el Museo de Ciudad Juárez, la que sigue. El Museo de Antropología de la Ciudad de México, que es el que realmente le ha dado fama internacional, donde supo combinar lo internacional con un cierto espíritu de recuperación de lo prehispánico. La que sigue. El Museo de Arte Moderno, en la Ciudad de México, la que sigue. Una Casa de la Cultura y Museo, con el arquitecto Manuel Rosen, en Tijuana, la que sigue. El Pabellón de México, en la Exposición Universal de Sevilla, la que sigue. Y el Museo Olímpico, o sea, el museo que tiene que ver con todo lo de las Olimpiadas, que acaba de inaugurar Pedro Ramírez Vázquez, en Lausana, Suiza. Como vemos, le dio trascendencia internacional la calidad de arquitectura de museos de Pedro Ramírez Vázquez. La que sigue. Y, bueno, un poco de Ramírez Vázquez, algunas otras cosas de él importantes, sobre todo interesante, la continuidad que dio Pedro Ramírez Vázquez con su trabajo en el CAPSE, en el Comité de Construcción de Escuelas, la creación y la difusión de más de 30 mil casas-aulas rurales en este país. Esto es, sí, ya como la continuación de todos aquellos presupuestos de Juan O'Gorman y de la normalización y repetitividad de las escuelas. Esta es la aula-casa rural, claro, en esta es una foto muy especial con el Popocatépetl atrás y todo lo demás. En realidad, aquí lo que hace es un poco la industrialización que permite la modernización de la arquitectura. En México se hacen los marcos metálicos que se mandan por camión y en algunos casos hasta por burro a los diferentes lugares, se montan y los habitantes de la zona recubren el techo y las paredes como ellos lo saben hacer, de ladrillo, de adobe, de madera, de lo que saben hacer en ese lugar, de lo que se usa en ese lugar y de este modo el aula-casa rural que es aula para enseñanza, ahí puede vivir el maestro dignamente y de esta manera el aula-casa rural tampoco es algo insultante en esos pequeños poblados porque los materiales y los acabados con los que está hecho son los mismos materiales y acabados con los que está hecho todo el pueblo. La que sigue, por favor. También Pedro Ramírez Vázquez tiene en su haber como yo digo las obras más importantes para el mexicano. El mexicano es futbolero, el estadio azteca, la que sigue. El mexicano es guadalupano y hizo la Villa de Guadalupe, la nueva y finalmente el mexicano tiene que ver con su gobierno, este es el palacio legislativo que se viene a hacer ochenta años después de aquel palacio legislativo que quiso hacer Porfirio Díaz a principio del siglo. ¿Los cuadros de los carreros que tienen? Eso lo vamos a ver después. Bueno, si pasamos al siguiente carrusel. Prieto que hace una serie de teatros, este es el más interesante, tal vez uno de los más, de los primeros, el teatro de los insurgentes con un mural de Diego Rivera, la que sigue y algunas zonas habitacionales de este propio arquitecto donde está presente la integración plástica, esta que es la unidad de independencia donde hay murales de Eppens y la que sigue esculturas de Ortiz Monasterio y en el teatro relieves de Federico Cantú. la que sigue también del arquitecto Alejandro Prieto la unidad Cuauhtémoc con este relieve de Federico Cantú y la que sigue que es un aporte personal a la arquitectura, esta arquitectura de unidades habitacionales es la unidad vacacional de Huastepec del Instituto Mexicano de Seguro Social. Es un paso más allá en las unidades habitacionales, es un lugar para vacacionar. La parte del reposo del ser humano también se vuelve importante en la nueva arquitectura. La que sigue y también la presencia de Alejandro Prieto en la arquitectura también es uno de los caminos importantes de Alejandro Prieto en la arquitectura industrial. Estos son los laboratorios SIVA donde está por un lado la búsqueda de la integración plástica con un mural de Chávez Morado y por otro lado la búsqueda dentro de la volumetría con el techo de la recepción y de los pasillos que están realizados por Félix Candela. La que sigue. Y con esto llegamos a Félix Candela que es un paso más allá dentro de la arquitectura de mediados de siglo. Félix Candela arquitecto de origen español venido a México con los refugiados españoles propone una nueva manera de acercarse a la arquitectura a través de las estructuras a través de unos elementos geométricos muy complicados de los cuales probablemente nos acordaremos cuando hicimos geometría que son los paraboloides y las hipérboles y los paraboloides hiperbólicos y es todo este tipo de arquitectura lo que se llama cascarones en concreto son cubiertas de concreto muy delgado que dan formas muy atractivas muchos de los arquitectos mexicanos comienzan entonces a ver que la ruptura con la arquitectura internacional con estas cajas de cristal puede darse en base a estas cubiertas ya lo habían visto algunos arquitectos como el arquitecto de la mora como el propio arquitecto Prieto y lo verán algunos otros arquitectos esta es la iglesia de la medalla milagrosa en la que candela trabaja solo si vemos la siguiente veremos la riqueza del interior que dan este tipo de formas geométricas como los paraboloides y los hipérboles la que sigue esta es otra iglesia la iglesia de Santa Mónica con este tipo de manera de ver la arquitectura la que sigue y las aportaciones dentro de la arquitectura industrial con lo que son los famosos paraguas de concreto la que sigue y estas formas que obviamente hizo candela ya sea él en obras que le pedían directamente o colaborando con otros arquitectos para cierto tipo de cubiertas este es el famoso restaurante las chalupas en Xochimilco donde probablemente lo más interesante es la foto siguiente que es donde vemos cómo se construye esto que se llaman los cascarones de concreto es una cimbra que el ingenio de candela fue el saber simplificar los cálculos de estas formas tan complicadas para que los carpinteros pudieran construir las cimbras a la cual se le pone un armazón de metal y se le embarra prácticamente unos cuantos centímetros de concreto pero esto resiste por el cálculo y por la forma es como el cascarón de un huevo por eso se llaman cascarones de concreto el cascarón de un huevo a pesar de ser tan delgado resiste muchísimo por su forma es el mismo sistema pero en la arquitectura la que sigue estos son ya los nuevos caminos de la arquitectura cuya última obra de candela en México es el palacio de los deportes la que sigue algunos otros caminos ya a partir de 50 dentro de una búsqueda más de lo mexicano una búsqueda del nacionalismo tenemos a arquitectos como el arquitecto Manuel Parra con una serie de casas en la zona de San Ángel y en otras zonas de la Ciudad de México la que sigue el arquitecto Max Zeto buscando dentro de una integración del paisaje mexicano y muy especialmente la que sigue probablemente el arquitecto más conocido de esa época conocido en nuestra época Luis Barragán Luis Barragán con sus primeras casas dentro de este estilo nacionalista en Guadalajara que coincide con movimientos como el regionalismo si vemos la foto que sigue casi que la foto que sigue no las podemos pasar seguimos a la que sigue por favor y algunos otros arquitectos de Guadalajara que compartían esa tendencia en la época Rafael Urzúa y la que sigue Ignacio Díaz Morales la inspiración de Luis Barragán viene de muchos sitios no sólo de la arquitectura vernácula una más por favor viene de los pueblos mexicanos las haciendas mexicanas sí pero viene también de una serie de viajes que él hace al extranjero de personajes como una francés Ferdinand Bach la que sigue por favor y los jardines son dibujos de jardines de Ferdinand Bach un francés la que sigue la arquitectura árabe y la importancia del agua esto es la Alhambra en Granada que él visitó muy joven en 1926 cuando tenía 24 años la que sigue la arquitectura de Le Corbusier con quien él tuvo una amistad cercana y la que sigue la cercanía con una serie de artistas mexicanos Jesús Reyes Ferreira de quien fue muy amigo José Clemente Orozco de quien fue muy amigo y muchos otros elementos mexicanos es mucho más amplio no tenemos tiempo de detenernos veremos mejor las obras de madurez de Barragán que son definitivamente las que rompen con la arquitectura internacional y abren toda una nueva puerta a una arquitectura realmente ya mucho más mexicana en todos los sentidos la que sigue esta es una de las primeras casas en un estilo muy internacional en la Ciudad de México estilo que abandona muy pronto para ser la que sigue su propia casa esta es la azotea multifotografiada de su propia casa donde el muro cobra importancia los materiales artesanales cobra importancia las texturas la luz el agua todo esto se vuelve importante la que sigue el muro es importante las ventanas son ay Dios mío este está de lado esta es su sala las ventanas tienen sitios muy especiales la que sigue esta es otra vista de su propia casa los materiales artesanales la recuperación de la artesanía de los muebles típicos también es importante la que sigue y esto es anexo a su casa lo que era su taller la que sigue también para él es importante la recuperación del paisaje local creo que esta foto no está bien afocada la podríamos afocar esta es la entrada a Jardines del Pedregal un sitio donde él se asocia con un fraccionador no 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 ahí 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 donde él se asocia con un fraccionador y recuperan un paisaje que era un paisaje muy extraño que es el de Jardines del Pedregal dejando ciertos lugares con la roca aparente la que sigue por favor y donde él comienza sus trabajos de urbanismo y trabajos de jardinería como esto que era uno de los jardines del Pedregal donde incorpora plantas de la época pero también deja viva en muchos sitios la roca volcánica de esa zona la que sigue algunas casas de esa época no son muchas las casas de Barragán que hacen ese estilo pero son tan famosas que obviamente hay muchísimos libros y publicaciones sobre esto está la Casa Galvez en San Ángel la que sigue la Casa Prieto López en el Pedregal recuperando también el aspecto físico del Pedregal la que sigue una parte de la sala de la Casa Prieto López con la recuperación de muebles de artesanías mexicanas de texturas los techos de viga en fin mucho de esto que es propio de nuestra arquitectura la que sigue la Capilla de las Capuchinas Sacramentarias en Tlalpan la que sigue este es el interior de la capilla y aquí por ejemplo un poco de pasada porque ya estamos muy sobre el tiempo el retablo de esta capilla es de Matías Geritz un artista de origen alemán que había venido a México que en ciertas obras comienza a trabajar con Luis Barragán como aquí él hace el vitral que no estamos viendo pero que da esta luminosidad amarillenta hace el el retablo o sea la parte dorada atrás del altar y la que sigue es socio de Luis Barragán en las torres de satélite esta es la una de las últimas casas que realizara Luis Barragán es la casa Gilardi en Tacubaya la que sigue estas son las famosas torres de satélite de Luis Barragán y Matías Geritz razón por la cual se pelearon porque en un momento dado unos decían que eran de Barragán otros decían que era de Geritz si ellos se pelearon bueno finalmente es de los dos y no debe de haber mayor discusión la que sigue esto da pie a toda una serie de obras de urbanismo al norte de la Ciudad de México en algunos fraccionamientos que él diseña después del éxito que tuvo Jardines del Pedregal es las arboledas y los clubes esta es la fuente de los amantes como era originalmente actualmente está totalmente destruida y abandonada aquí vemos por ejemplo el agua la importancia que él le daba al agua desde que visitó la Alhambra muchos años antes como es la recuperación la importancia del agua la que sigue esta es una fuente también en esa zona la fuente del campanario ya muy abandonada como está en la actualidad es un poco para que vean la tristeza de lo que era originalmente y lo que se han venido a convertir muchas de estas fuentes que formaban parte de este fraccionamiento la que sigue esta es la fuente del bebedero que está más o menos bien conservada pero bueno con graffiti en la zona de atrás la que sigue y con esta foto de la casa Gilardi concluimos esta sesión en donde vimos como entramos a la modernidad pasamos por la arquitectura internacional pero seguimos siempre preocupados por el nacionalismo y de alguna manera lo nacional finalmente en manos de Luis Barragán y algunos arquitectos se vino a recuperar nuestra vida más propia sobre todo en las casas habitación que nos permite nuestra privacidad nuestra intimidad nos recupera la emoción la emotividad de la arquitectura con el colorido con la artesanía con el agua con todos estos elementos y nos vamos 感謝 Gracias por ver el video.